saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor Rivadeneira y en este pequeño vídeo tutorial vamos a explicar y a compartir con ustedes cómo realizar una búsqueda inteligente la búsqueda inteligente nosotros la podemos desarrollar la vamos a aplicar en buscar como ustedes ya saben se selecciona que va a ser una grabación y por ejemplo la vamos a coger que sea del día 15 en la parte inferior la idea de la búsqueda inteligente es recorrer el tiempo de una manera rápida teniendo seleccionado una área determinada que quiero decir que por ejemplo tengo la cámara 2 la cámara 2 y necesito es solamente y únicamente seleccionar del 100% de la imagen una pedazo una porción que va a ser de la puerta con el símbolo que está aquí en la parte inferior con el símbolo que está aquí yo voy a marcar hago clic me sale una cuadrícula cuadrícula y marco el área que voy a afectar ese es el área afectar para que se ejecute para que se ejecute en si la búsqueda inteligente vuelvo a presionar presionar vuelvo a presionar el botón de la búsqueda inteligente entonces él lo que va a hacer y así hay que fijarse principalmente en la hora en el tiempo en la parte superior que me hice 8 16 cuando hay otra persona que ingresa al área seleccionada que es 8 y 45 8 y 45 se vuelve a activar lo que viene a ser la búsqueda inteligente cada vez que pasen sobre esa área se activa la búsqueda inteligente donde lo puedo utilizar por ejemplo tengo un cuadro tengo una un bolso lo que sea y se me ha perdido entonces yo selecciono donde estuvo el bolso y veo todas las personas que estuvieron cerca de ese segmento o de esa área por ejemplo ya son 8 y 50 de lo con respecto solamente al marco de la puerta al ingreso de la puerta si yo ya no necesito ver más lo vuelvo a presionar el botón vuelvo a presionar el botón y él me va a decir está seguro que desea salir de la búsqueda inteligente le pongo o acá y de esta forma yo salgo de la búsqueda inteligente espero que le haya gustado este vídeo y suscríbase a nuestro canal cámaras de seguridad de la empresa bit